Tiene la palabra el diputado Alfredo Schiavoni. Gracias, Presidente. La verdad que había preparado un discurso, pero después de escuchar tantas cosas que se dijeron hoy en este recinto, voy a decir otra cosa. Estamos discutiendo el presupuesto de la Nación Argentina, la priorización del gasto. ¿A dónde vamos a priorizar los recursos para promover qué áreas, para ver si generamos una esperanza, una luz al final del túnel? La gente está muy desesperanzada, la gente la está, no estamos pasando bien los argentinos. Y la verdad es que luego de haber leído el presupuesto, pero más allá del tratamiento en sí, lo que hoy se dijo en el recinto, no veo, Presidente, realmente que este presupuesto, que es en definitiva lo que hasta hoy conocemos como plan económico del actual gobierno, no despierta muchas expectativas. La verdad que entre los que creemos que el mérito es un valor, que esforzarse vale la pena, los que nos criamos en hogares donde nuestros viejos iban a laburar, se levantaban a laburar a las 6 de la mañana, igual que nuestros abuelos, no encontramos en este presupuesto un modelo que nos oriente hacia eso, que pensemos que vamos a salir trabajando. Yo he escuchado acá hoy hablar de obras públicas, colegas preopinantes que alborozados festejaban, no sé en qué país viven, cuéntenme si le venden hierro, si le venden cemento, eso es lo que está pasando en la Argentina hoy, viejo. ¿Qué están pensando? ¿Qué presupuesto estamos haciendo? ¿Qué esperanza le estamos dando a los argentinos? Podemos darle muchas vueltas al asunto, y creo que lo explicaron bien otros colegas que son economistas, especialistas en la materia. Ahora, la economía se mueve con la inversión, lo que determina que una economía esté en movimiento, que se generen puestos de empleo, que se produzca, que se agrande la torta, es la inversión, la tasa de inversión. Y para que haya inversión, tiene que haber confianza. Y la verdad, lamentablemente, lo digo con dolor, el actual gobierno no está generando confianza. Y el diputado preopinante mencionó la grandeza del doctor Frondizi para ser un gobierno de unidad nacional. Cosa que, por supuesto, reivindico, porque tengo origen desarrollista y creo en el desarrollismo. No, pero el doctor Frondizi tuvo grandeza. Acá, cada vez que se propone discutir los temas centrales del país, discutir para encontrar consenso, para no pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, se nos contesta con alguna chicanita, alguna diatriba barata de algún funcionario nacional. Y también con gestos. Cuando ocurren cosas en el país y el gobierno mira para otro lado o no toma una posición concreta, en la Argentina están tomando tierra, se están promoviendo usurpaciones, se están promoviendo cosas que se dan de patadas con la generación de confianza. Entonces, si no se genera confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, la economía no se mueve y más compatriotas nuestros van a quedar en el desamparo. Nos hemos ofrecido para encontrar los puntos de coincidencia para sacar el país adelante, desde todos los niveles. Lo hemos hecho como legisladores, lo hemos hecho desde el partido al que cada uno pertenecemos, siempre con vocación de diálogo, siempre con la idea de acordar, de trabajar en serio en un programa para salir adelante. Y dejarnos de discutir si la culpa es del año pasado, del anteaño, hace una década, parece que por algún motivo el parabrisa del auto es más grande que el espejo retrovisor. Entonces, mirando hacia adelante, hemos puesto la mejor buena voluntad. La verdad, señores, la verdad es que no hemos encontrado eco en estas propuestas. Y quiero resaltar, Presidente, porque me toca a mi provincia algo que sí celebro, la inclusión de algunos artículos en la ley de presupuesto, como el artículo 104, que ya se habló aquí sobre la automaticidad en las transferencias del Fondo Precio del Tabaco, provengo de una provincia tabacalera. Y también lo que en principio era un beneficio que alcanzaría a la provincia de Misiones, y aparentemente... Diputado, le pido si puede ir redondeando. ...por algunos comentarios de pasillo, alcanzaría a las provincias del NEA. Eso sí celebro, y por supuesto adelanto mi abstención ante la votación del presupuesto, y mi voto favorable a los artículos que mencioné anteriormente. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.